y también raza bienvenido a este su canal calibre 12 un calibre para cada en esta ocasión me toca venir solo vengo por la revancha de los siete coches que miraron la vez pasada a los cerritos de acá enfrente y pues me tocó venir solo en esta ocasión no pudo venir el compa chui y bueno tocó traer el super 6 traemos el side shot traemos los miralejos porque voy a estar espejeando para el cerro enfrente también entonces vamos a ver qué pasa pues ya la vez pasada fue prueba y error en esta ocasión podría ser más o menos donde ponerme directamente en el cerro enfrente entonces por falta que salgan falta que lleguen a la cita estos jabalines la vez pasada eran cuatro y tres acá enfrente pero ver qué pasa ya son las tres las pasadas salieron como las 3 15 vengo un poquito retrasado hay algunos animales que a veces son muy muy puntuales con eso entonces pues si a lo mejor me lo encuentro en el camino no sé pero porque le voy a pasar enseguida así que ahorita nos checamos espero tener suerte y pues como le digo revancha coche y venado coche y venado fiero ahorita nos checamos en el punto no quiero hablar mucho de ella así que ahorita nos checamos ánimo si cansa andar en la arena macizo aquí estaba yo la otra vez mira aquí arriba aquí está ese ese hecho y estaba viendo para allá hay una lomita aquí otra lomita acá entre esas dos lomitas me salieron y los otros tres para acá para la lomita a la izquierda ojalá tenga suerte y voy a estar espejando todos los cerritos que tengo enfrente ahorita se lo voy a mostrar ya que llega el punto porque se me dice que voy un poquito tarde les digo que la vez pasada el coche me salió a las 3 3 15 y ya son y hay algunos animales que son muy muy puntuales así mientras no los moleste tienen el mismo hábito vamos a ver que yo acá están otras lomitas que quiero espejear miren me van a quedar de un ladito a ver que tal fierro ya voy a llegar al lugar raza ahí miren esa lomita ese copito el aire pega para allá está bien cualquier cosa no me van a sentir lo más seguro a menos que cambie el aire el tiro está cerquita aquí miren de aquí salían dos y de la punta salía otro y de acá otro vamos a ver si tenemos suerte aquí anda miren este hueito de coche todo esto de coche de coche anda por toda la playa va a estar bueno porque va a ver todo eso miren va a estar chingón no sé por qué compas pero tengo la corazonada que ahorita le vamos a tirar siento que esta parte se va a ver chingona ahorita van a ver a ver dónde me acomodo más o menos vamos a caminarle aquí va a ser raza el aire viene correcto el aire viene para acá no tengo ningún problema los puedo ver de aquí siempre si aquí aquí igual pensas a ver esa esa loma que está enfrente puede pasar un venado no sé pero aquí va a ser el golpe de aquí ahorita no me acomodo ya ya estamos chuleta viejones se siente la vibra loco ahorita van a verlo áfrica si no les tiramos lo vamos a ver si no les tiramos lo vamos a ver Perfecto Ya nos acomodamos raza Hay mucho bobito Ahorita voy a bajar el rifle porque brilla un poco Pero aquí no me voy a asomar la cabeza Vamos a ver que sucede Ya estamos Allá viene un coche enfrente raza Nomás que lo mire Entro al monte y lo volví a ver Estaba gemelando para allá y lo mire Para que casi no pude gemelar Por el destello del sol Pero por aquí viene el wey A ver si nos sale por aquí Lo vamos a esperar El aire viene bien así para este lado Venga para allá No creo que nos vente Pero vamos a estar pendientes de él para donde agarra Si se muera por aquí o se mete para acá Ánimo Ahorita se lo voy a mostrar si sale 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 Creí Creí que era Creí que era Lo que había visto primero Y le iba a tirar al coyote pero De repente mire que venía atrás allá Vamos a esperar Está grande el coyote Acá viene el coche A ver si se asoma Ahí está un aliado a un ladito de él también A ver si no me sale por acá Ya lo estamos viendo A ver qué sucede A ver si llega el coche Ya empezó la hora mágica Miren La hora mágica La última hora del día Este coche no sale Supongo que ahí está comiendo algo Está tardando por eso Ahorita tiene que salir a fuerza Lo voy a esperar Todavía falta una hora Tiene que salir Si es que nos toca Pero ya me desespero Estoy volteando A ver si nos agarro para allá O salen aquí al montecito Porque venía así Y lo perdí de vista A lo mejor agarro para allá No sé O se vino aquí Y aquí va a andar Aquí anda Ahorita se va a saber Está grande el coche Y parece macho Se mira muy negro Al menos de lejos Lo percibí así Vamos a esperar Ahorita ya puedo gemeliar un poco Ya no me afecta En nada El sol Vamos a ver qué pasa Venía uno de acá Y uno de acá Le voy a tirar el de acá El cual sale primero Es landscape Justo even Que se Y ¿Qué es eso? Vamos a ver a cuál es pego. Vamos a ver. Vamos a ver. Está pegado, está pegado. Está pegado uno. Ahora van corriendo. Ya corrieron. Corrió uno y quedan dos. Sí me da chance. Ya cuando volteé para acá salió uno, dos, tres, cuatro. Al final del día fueron seis coches. Qué perro la neta. Le atinamos. Ahorita vamos a ver si lo hallamos. Pero ahí está en ese montecito. No corrió muy lejos. No se ha escuchado que esté vivo o algo. Hoy estamos a ver. Unos diez minutos más y me bajo ya. A ver si sale el otro ahí. Bueno señores. Pues ya se hizo lo número uno. Que fue salir. Ya le tiramos. Falta el número dos. Encontrarlo y falta el número tres. Llevárnoslo. Hay hasta un animal raro allá. Uno negro. Parece chivo. No sé. No lo alcanzo a grabar bien. Ya salieron dos coches corriendo. Y uno se fue primero. Ya pasaron los tres. Vamos para abajo. Ahorita que todavía se mira. A ver si hay chamoy. A ver qué pasa. Pero parece que sí le pegué. No sé. Ahí ya miren la repetición de los videos. Y parece que sí. Y aquí se quedaron dos coches. Uno grande y uno chiquillo. A ver si en la mañana hay venganza todavía. Vamos a ver. Vamos a ir antes de que ocurrezca. Para tomar una fotito chingona. Fierro. Chéquense. Pura chuleta. Aquí están como unos 130 metros máximo. De ahí no pasan. Se me hace mucho 150. Al 100. Ya se vino fuerte el aire. Por aquí salieron más o menos. Déjenme guiarles la huella. Por aquí. Por estas veredas de las vacas. Aquí andan. Pero está agarrado más vacas. No sé si sean estas. Si se miran muy frescas. Aunque una baña otra viene. A ver si no está vivo este. Mira. Estas son. No. Déjenme ir al chamoy. Ahí les digo. No. Miren. Ya leí y viene. Ahí está uno. Y por aquí corre. Según yo. Acá viene. Miren. Aquí viene. Má chamoy. Má chamoy. Má chamoy. Má chamoy. Por aquí. No la veo. Parece que por aquí va. Hay que encontrar más chamoy. Aquí va el palo manchado ese. Y empieza a tirar más chamoy. No más que lo que tengo pendiente. Que esté herido. El hijo de la guayaba. Bueno señor. Llegué al campamento. No hallaba el animal. Y vine por ayuda. Y créanme. Que bien raro. Se me acabó la pila de la cámara también. Ya no pude grabar. Estaba haciendo seguimiento. En la búsqueda del coche. Pero se acabó la pila. Ya no pude grabar. Y vine por ayuda. Y bien raro. Porque. Donde según yo lo busqué. Ahí en el matorro. Ese último. No es en el vídeo todavía. Si alcancé a grabar esa parte. Pues ahí estaba abajo. Y ya no lo miré yo. La neta. Y llegó mi camarada. Y de volada. Aquí está. Me dijo. No manches. Y ahí lo busqué yo. Y no lo hallé. Lo que yo pensé. Que a lo mejor estaba vivo todavía. Pues. Y se empezó a. Se movió o algo pues. Y ahí quedó. A un ladito. Pero si se metió. En un. En un bosque bien frondoso. Es decir. En la mañana. Se lo voy a mostrar. Le sacamos las tripas. Nomás la neta. Vengo bien cansado. Llegué de cenar. Aquí al campamento. Miren. Aquí me serví refresco. Aquí había unas quesadillas. Y todo el kit. Aquí había un huevo con chorizo. Unos frijoles abajo. Y acaban de. Apagar ahí el fogón. Entonces. Llegué. Aus. Llegué muerto. Pero si me lo hubiera podido traer yo. Nomás que. Fui con mi camarada. Y les grabé esa parte también según yo. Y no. Ya la revisé bien en la cámara. Y no aparece. Porque. Ya no tenía pila pues. Entonces. Lastimosamente así fue. En la mañana se los muestro. Y cayó el guiso señores. Que chuleta la neta. Se armó. Ya vieron. Pues. La vez pasada que me salieron como 7, 8. Pues ahí estaban. Y ahora los miramos de nuevo. Y pues. Nos tocó bajar uno. Humildón. Así que mañana se los voy a mostrar. Es un coche bueno. Está grandecito. Está bueno. Una cocha. Así que. Pues. Va a haber guiso señores. En el que hacemos. No sé si vayamos a ir a espiar o qué. Y si no. Pues. Ahí les muestro. Lo de la mañana. Fierro. Ya amaneció. Y aquí está el coche que les iba a mostrar. Miren. Ahí está el cochón. Se llamaba. El de anoche. Miren. Que hicimos que le sacamos las tripas. Y fue todo. Pero ahí está miren. Como les digo. Ya venía lo último. Fui con el compa surdo a buscarlo. Y estaba donde. No manches. Ahí lo busqué como tres veces loco. Y no lo encontré. De ese matorro. Donde estaba el último. Ya miren los videos. Y no se grabó esa parte. Porque ya no traía pila. Pero le di la vuelta al matorro. Y el coche ya no salió de ahí. Ahí quedó. Nada. Es que era un matorro grande pues. Entonces pues. Ahí está. Se llamaba. Ahorita vamos a ir a ver. Si encontramos otro. No sé. Vamos a ir a ver. A ver qué chubo. Chuleta viejones. Ahorita la vamos a partir. Ahorita la vamos a ir a ver. Ahorita la vamos a ir a ver. Gracias.